Un beso a la María, un besito, lo que será María, que sorpresa voy a llevar, que lléve, que lléve, cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás, ella de mí se refería. María, lo que no querías, andabas haciendo la una, pero ya sabías que era mío, pero tu corazón, tu corazón, tu corazón, y que no me diría. Un beso a la María, un besito, lo que será mío,